¡Venga! En la tierra del sol tiene cosas tan hermosas que despiertan el amor En la tierra del sol viene el mundo Tomás en el mes de abril Porque quiso papá, porque quiso mamá, por eso nací Mi cara es morena y yo qué le voy a hacer También tiene mi cuerpo por su fuego, está ahí está toda la piel Mis ojos son negros y yo qué le voy a hacer Si al hombre que yo miro fijamente enloquece por mi querer Las noches que yo paso tan solita, faltándome su amor El sueño ya me deja brotadita y al levantarme me siento peor Sí señor, cómo no, me siguen los hombres y yo qué le voy a hacer A mí no me disgusta que me sigan, pues para eso nací mujer En la tierra del sol viene el mundo Tomás En el mes de abril Porque quiso mamá, cuando quiso mamá Por eso nací Tiene, tiene la gracia del mamá Tiene, tengo cosas muy hermosas para que las pruebes Como el bambú, como el bambú, como el bambú, como el bambú Son muy sabrosas Mi cara es morena y yo qué le voy a hacer A mí no me disgusta que me sigan, pues para eso nací mujer Mis ojos son negros y yo qué le voy a hacer Si al hombre que yo miro fijamente enloquece por mi querer Mi cuerpo es suave Como el bambú Y me cimbreo Como el bambú Ay mamacita yo quiero Como el bambú Al chiquito que yo quiero Como el bambú Me gustas tú Como el bambú Ven conmigo a la Habana Como el bambú Y verás lo que es bambú Como el bambú Bambú, 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 bambú Junto al bambú